Fortuna divina, con la protección de el amado arcángel Miguel, la invitación para que hagamos oración al amado arcángel Chamuel, regente del rayo rosa, por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén, amén, amén. Cerramos los ojitos, juntamos las manitos y decimos así, en el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo, amado arcángel Chamuel, coloco ante ti mis plegarias, ayúdame a comprender el significado del amor, amado arcángel Chamuel, sana las heridas que están en mi corazón, Amado arcángel Chamuel, asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes y sinceras, te pido que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro Padre Celestial, así es, así se cumple, amén, amén y amén. Amén, muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días, la invitación a la abogada de los casos imposibles, a Santa Marta, por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén, amén, amén. Cerramos los ojitos nuevamente, juntamos las manitos y decimos así, en la bendición del Padre, en la bendición del Hijo y en la bendición del Espíritu Santo. Santa mía, Santa Marta, me acojo a tu protección y amparo, en prueba de mi afecto y fe, te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los martes. Consuélame en las penas y por la inmensa dicha que gozaste al hospedar en tu casa al Divino Salvador, intercede por mí y por mi familia para que siempre conservemos a Papá Dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades. Santa mía, Santa Marta, te pido que tengas misericordia infinita con el favor que hoy te estamos pidiendo, unos segunditos para que realicen la petición a Santa Marta. Santa Marta, así como venciste al dragón que hoy tienes a tus pies, así vense los problemas que hoy nos atormentan. Gracias, amada Santa Marta, por los beneficios recibidos, así es, así se cumple, amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos, todos los días. Las personas que cumplen años un día como hoy, 14 de junio, disfrutan de la compañía de el ángel Mevael, el ángel de la justicia, color violeta, cuarzola amatista y el número de suerte para los cumpleaños, el 7105, que reciban muchos, muchos, muchísimos regalos espirituales y materiales. Que pasen un feliz, feliz día de cumpleaños. Las felicitaciones para los super ganadores. Y aquí el informe de lo sucedido el día domingo con los sorteos de El Chance realizados en Colombia. Todo lo que pasó el día de ayer lunes, en el siguiente programa estamos presentando todo el informe. ¿Qué pasó el domingo? Las personas que me acompañaron en el ceremonial de recibimiento a las arcangelinas, recibieron cada uno. Magazine de la fortuna, las tablas de las haditas y número personal de cuatro cifras. El número personal de cuatro cifras, 3481, que sale ganador con el motilón noche. Fue entregado a una señora de Bogotá. Cuatro cifras, derechito, derechito, derechito. Por acompañarnos en el ceremonial, ahí está, vea, se envía 3481 a la señora muy amiga de nosotros que participa en todos los ceremoniales, 3481. Ahí está en televisión la señorita en Cúcuta diciendo, número ganador, 3481. Gracias a nuestro padre celestial. El día domingo, 0141, cuatro cifras, derechito, que sale ganador con el dorado de la tarde. Este número, así de completico, lo entregó el hadita de la fortuna. Y este número es mágico porque también ya había salido ganador en estos días. 0142, con el dorado de la tarde, el hadita que llega a los números el viernes. Las cuantas libras completicas, completicas, completicas. Ahí está, lo entrega para el signo de escorpio, la fecha cuando se entregó. Y la señorita en televisión diciendo, número ganador, 0141 para el dorado de la noche. 0141, cuatro cifras, el domingo solamente fue con un solo dorado. El 5106, sale ganador con la hormiguita noche. Este número lo entrega el hadita Blue, el hadita que entrega los números los días sábados. Ahí está cuando lo entrega, lo entrega para Géminis. Y el día, la fecha, ahí está el resultado. 5106, cuatro cifras completico, completico, completico. La gloria, el agradecimiento para nuestro padre celestial. Las recomendaciones para hoy, martes, paisitas, caribeñas y las hormiguitas. De las tablitas, el hadita de la abundancia y el hada bebé. Del magazín de la fortuna, ojo con el horóscopo de Mari. Y la tabla angelical. Señor Nomo, buenos días, por favor, nos da otra ocasión para recibir al nomito mexicano. Muchas, muchísimas gracias. Gracias, nomito, buenos días. Los hermanitos de México están felices, contentos, están escribiendo. Felices de la vida, porque los números de la suerte están llegando a su país. Y nosotros, contentos, entregando esa bendición de nuestro padre. Para los signos del elemento fuego, Sagitario 50123. Para México, Aries 46, 743 y Leo 15, 632. Los signos del elemento tierra para México. Capricornio 34, 213. Tauro 53, 342. Y Virgo 12, 352. Los signos del elemento aire para México. Géminis 59, 854. Libra 48, 711. Y Acuario 39, 21. Y cerramos los números ganadores para México. Lindo y querido con los números del elemento agua. Escorpio 39, 024. Cáncer 28, 712. Y Pisces 42, 745. Que reciban millones y millones de bendiciones, nuestros hermanitos de México. Señor Nomo, por favor, nos da autorización para recibir a Adita del Troll de las Cuatro. Gracias, señor Nomo. Adita, buenos días. Que estos números salgan, por favor, ganadores, rápidamente. Aries 47, 50. Tauro recomendado con cambio de color y todo. 0, 6, 71. Géminis 0, 5, 95. Recomendado. Cáncer 52, 0, 8. Leo 33, 62. Virgo recomendado 14, 30. Libra 87, 26. Escorpio recomendado, 0, 0, 95. Sagitario, mi signo, mi número 91, 38. Capricornio, 21, 12. Número Capicúa. Acuario, 63, 39. Y cerramos el horóscopo del Adita Deportista. El Adita del Troll de las Cuatro Hojas con el número de Pisces, 56, 76. Ya puede dejar a tomar su té bien frío, como le gusta. Es que siempre se la pasa haciendo deporte. Entonces, ella le gusta el té, pero bien frío. Gracias, señorita Hada. Con la protección del amado Arcángel Miguel, solicitamos al señor Nomo que nos dé la autorización para recibir al Nomo de las Morrocotas. Y ya puede bajar por su cafecito con pan. Sí, señor Nomo, muchísimas gracias por acompañarnos. Señor Nomo, buenos días. Que estos números, por favor, salgan rápidamente. Ganadores, Aries, 50, 96. Tauro, 89, 78. Géminis, 27, 61. Cáncer recomendado, 14, 14. Número gemelo. Leo, 97, 38. Virgo, 78, 59. Libra, 94, 60. Escorpio, 58, 79. Sagitario, 54, 87. Capricornio, 74, 46. Acuario recomendado, 13, 04. Y cerramos el horóscopo de el Nomo que le gusta contar monedas de oro. Las Morrocotas con el número de Pisces. Los Paticos, 22, 80. Gracias, señor Nomo. Que estos números salgan, por favor, rápidamente. Ah, también quiere cafecito. Bien, puede bajar, señor Nomo. Con panitos. Sí, señor. Muchas gracias. Con la protección del amado Arcángel Miguel. La invitación para todos los que deseen los números súper ganadores. Con los sorteos de El Chance y la Lotería de Colombia. Aquí abajito, sí. Está el botón de suscríbete. Le dan clic y clic también a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores para Colombia y para México. Este programa lleno de bendición. Este programa lleno de oración. Hay que compartirlo, compartir, compartir con alegría. Recuerden, se les quiere mucho. Y mucho es mucho. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.